ouda ya sea tipo sean todos bienvenidos a un nuevo videito si del canal de chungo en esta ocasión les traemos traffic monsoon como ganar dólares paypal completamente gratis y con traffic monsoon bueno lo primero lo primero vamos a registrarnos entonces acá en new registration van y obviamente colocan su nombre el nombre de usuario obviamente que se van a crear sus nombres reales teléfono dirección email perdón está un poco resfriado estos son algunos el uso online que pueden ocupar para crear la cuenta ya pueden poner un código extra para poder luego de generar llegar sus dólares pueden cobrarlos y con esa contraseña sería más segura ya tienen el módulo de paisa salitras pay y en paypal ya obviamente la mayoría tiene paypal y tengo paypal así que es mucho más fácil aceptar las condiciones su código y producir bueno como yo ya tengo la cuenta no voy a hacer nada de eso sino simplemente me voy a lograr 5 m 4 entramos a traffic monsoon y una vez entrando espero bueno espera que cargue esto como pueden ver arriba a la izquierda pero es una barra que se está llenando parece los segundos y le presionan back to dashboard back to the dashboard bueno para que aparezcan bueno aquí esto no va a aparecer esto va a aparecer en blanco ya que lo que tienen que hacer ustedes y es pinchar y este botón que dice star surfing ya pinchamos el star surfing y va a aparecer esta barra de 20 segundos cada vez que nosotros pinchamos esto que lo que tenemos que hacer esperar los 20 segundos posterior a eso tienen que hacerlo esta misma acción por lo menos 11 veces ya como lo van a hacer muy fácil esperamos que se llene y nos va a dar una imagen que tenemos que presionar el que se repite en este caso este se está repitiendo presionamos entonces le damos a net site en net 6 nuevamente cargará 20 segundos y aquí dice tú tienes clickeado un ads aquí ya tenemos uno y tiene que aparecer el número 11 aquí porque lo vamos a hacer 11 veces ya luego de generar estas 11 veces bueno vamos a cortar esta parte para que sea más rápido bueno dice hasta 13 adsense o ads como quieran llamarle en esta sesión entonces esperamos que termine que quedan tres segundos 3-1 3-1 pinchamos y le damos a back to account para que es volver la cuenta y aparecerán estos que son muy pocos estos 0,001 también aparecerán verdes que es 0,01 sí y aparecerán azules que es el 0,005 ya ustedes pinchan aquí en cliente obviamente mientras más te dé el botón más más dinero te dé más se va a demorar en cargar en este caso como es poco lo que me está dando se demora poco en cargar bueno y eso obviamente lo pueden hacer mediante todos los botones que libere en el día ya pueden ser creo que son hasta dos veces en el día entonces si lo pueden hacer no sé en la mañana y luego por la noche y van acumulando mucho más dinero ya esta página si paga 100% seguro 100% seguro porque él ya me ha pagado a mí mierda pues hablaron y bueno una vez que ya juntan dos dólares por esta página paga de 2 dólares en adelante le dan acá a wit drap wit drap y eligen su cuenta ya sea paypal o lo que sea ya el primer pago de sus dos dólares parece que ahora la han subido ahora hace 3 dólares bueno una que junta 3 dólares ya pueden hacer el proceso del pago y eon para que ustedes vean voy a mostrarles mi pago a ver si lo tengo por acá en el 2015 no está pero se los voy a mostrar con una imagen mejor payment 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 ahí está como pueden ver traffic monsoon ahí está 1.99 claro te transfieren 1.99 porque obviamente el pago te corta digamos un poco la cola por decirlo así para el tema de pipe ya así que 100% seguro este pago ya obviamente mientras más tengan mientras más más personas tengan invitadas ya con su referido más van a ganar ya que esta página paga el 100% de tu referido va a decir que si tu referido hace 1 tú vas a ser uno o sea que si tu referido lleva 2 dólares tú vas a llevar 2 dólares ya así que mientras más gente inviten a unirse con su referido mucho más rápido mucho más rápido van a ganar dinero ya y yo voy por mi segundo pago llevo 1.28 y bueno todos mis pagos yo la he hecho yo sin ningún tipo de referido ya así que si ustedes pueden hacerlo más menos sin referido se demora alrededor de unos 11 días aproximado si te lo guías todos los días en llegar a los 2 dólares ya si tienen referido bueno eso va a ser mucho más rápido así que lo mejor es invitar a la gente para que puedas tener obviamente mucho más dinero y poder hacer esto rápidamente ya pero si no con paciencia en 11 días ya tendrás alrededor de 2 dólares o un poco más para poder generar un pago a tu cuenta y ya sea comprar lo que tú quieras a través de país ya yo me despido soy chico nos vemos chau 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 chau